Hola, ¿qué tal? Bienvenidos como siempre. Cada semana les presento a los durísimos de Tropicana. Desde las 11 de la mañana y hasta la 1 de la tarde es el conteo con lo más selecto de la salsa. Son 20 canciones y todas están en nuestro sitio web www.tropicanafm.com. Soy Tata Solarte y ese es el recuento. Les cuento que en esta edición ingresamos una canción que ya había abandonado el conteo, pero no sé qué pasó. La pidieron muchísimo y vuelve. A estar en nuestro listado, en la casilla número 17, les hablo de Jonathan Molli al lado de Jerry Rivera y la canción Bye Bye Sayonara. Otra de las novedades que presentamos este fin de semana en nuestro listado de éxitos es la llegada de Nacho Acero con un lanzamiento que hizo a nivel mundial el pasado viernes. Y resulta que la canción Te lo juro fue recomendada en nuestra edición de Los Durísimos. Te lo juro, ya no siento nada. Es muy normal, las cosas se acaban. Y lo mejor que te vaya bien lejos. A lo que va con los remordimientos, tú a mí nunca me quisiste. Mira qué fácil me mentiste. Con el tiempo estaré curando las heridas que me estás dejando. Y la gran noticia para las fans de Proyecto A es que la canción Terrenal siguió en primer lugar en nuestro listado. Lleva ya dos semanas consecutivas y la piden muchísimo. Así que Terrenal repite como número uno. Es la canción más importante de la música tropical en Colombia. Seré el aire que respira, el espejo donde a día te maquillas. Pero solo soy un simple terrenal que viví alucinando. Muchísimas gracias a todos. Sigan conectados con Tropicana, la emisora más bacana. Y recuerden, sábados desde las 11 de la mañana y hasta la 1 de la tarde, el resumen con lo mejor de la semana. ¡Gracias!